Tienes momento de saludar en la línea telefónica a Luis Fabián Ortiz, el exacadémico de la Universidad Panamericana, para que nos platique un poco de la importancia del modelo directo al consumidor ante esta crisis. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Gracias por platicar con nosotros. ¿Por qué cobra importancia ahora a este modo? Y quería que nos explicaras un poco acerca de qué se trata para aquellos que nos están viendo en este momento y quizá no están tan familiarizados con él. Bueno, primero recordemos, el modelo de directo al cliente es un modelo en el que la marca y el que manufactura el producto es dueño de todo el proceso de compra hasta la entrega al cliente. Es decir, elimina a todos los intermediarios. Entonces, justo en este panorama de pandemia, es súper importante llegar directo al consumidor. Sí, efectivamente. Y también es importante consumir un local hoy en día para apoyar a la economía interna de nuestro país. Correcto. Hoy, todas las pequeñas y medianas empresas están justamente luchando por llegar al consumidor y este tipo de modelo es lo que incentiva. Y justo, y bueno, para todas las empresas, ¿no? Pero consumamos local y justo un poco, si nos hubieran dado una bola de cristal a todas las personas que estamos en el ámbito de los negocios y nos viviéramos cinco años adelante, es lo que estamos viendo con la pandemia. Al final, no está cambiando el mercado, lo está acelerando. Entonces, hoy es la oportunidad de sumarse a un modelo directo al consumidor a través del e-commerce, a través de todas estas plataformas que nos permiten llegar al consumidor de manera más directa. Sí, ahora esta pandemia nos trajo algo que es el acercamiento con la tecnología y la adaptación, ¿no? Que llegó para quedarse. Es importante también porque seguramente ya aprenderemos a vivir con ella, ¿no? También. Sí, correcto. E insisto, esto vino a acelerar un patrón, un comportamiento de los consumidores que ya venía acelerándose y hoy explotó exponencialmente. Entonces, al futuro, quien se quede fuera de este tipo de modelos que no llegan directo al consumidor o que no tienen una presencia en plataformas de e-commerce, van a quedar fuera del mercado. Bueno, pues así las cosas también en este tema. Muchísimas gracias, Fabián, por platicar con nosotros esta tarde. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene.